La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Juan Ramiro Ramírez y Carlos Mario Romodita, presuntos responsables del homicidio de cuatro personas en hechos ocurridos el pasado 3 de febrero en el sector de Tucurinca, en Ciénaga, departamento de Magdalena. La investigación determinó que los hoy procesados ingresaron a una vivienda prefabricada donde estaban las víctimas, entre ellas un adolescente de 16 años, y les habrían disparado hasta causarles la muerte. El crimen estaría relacionado con la intención de robar una cantidad importante de oro que había sido extraído en la zona y era almacenada en un huevo. En este sentido, la Fiscalía imputó a Juan Ramiro Ramírez y Carlos Mario Romodita los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y tentativa de auto-calificado y agravado. La Fiscalía habla con resultados.